Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y bienvenidos de vuelta a el canal. Hoy os traigo la guía de espera de la vigía y vamos a ir al grano. En esta primera parte solamente necesitáis armas para limpiar. Ya está, solamente quizás alguna de larga distancia para los cíclopes y listo. Entonces, el objetivo es para empezar conectar los cuatro circuitos. Para ello tenéis que matar a los Minotauros que sueltan un charco. Veréis que al matarlo y ponerme el charco obtengo el buff arcotricista que dura 30 segundos. Se puede ampliar por cada enchufe que dispare correctamente. Como veis, estos enchufes, al dispararles correctamente, se iluminan de color azul. Y si sigues el cable, lograrás encontrar el enchufe correcto al que le tienes que disparar después. Eso que estáis viendo ahí en el centro son cuatro conectores. Estos son los últimos a los que les tenéis que disparar para completar los circuitos. Siempre siguen en un orden. Una vez disparéis al primer enchufe correcto, os guiará hacia el siguiente al que tenéis que dispararle. Tenéis que seguir los cables de color azul. Este va a ser un mejor ejemplo. Veréis como los activo yo. Ese no funciona. Ahí tenemos el primer conector. Este de aquí. Que como veis conecta en azul. Bajo aquí para dispararle al siguiente. Listo. De hecho, ese ya queda como conectado. Así que seguimos el cable amarillo. En este caso seguimos el siguiente que falta conectar. Ahí estaba. Había uno y medio. Continuamos. Seguimos el cable. Y es cuestión de hacer exactamente lo que estoy haciendo. Seguimos el cable disparando a los enchufes hasta llegar al centro y completar los circuitos. Son cuatro circuitos. No tiene misterio. Ahí tenéis un circuito completado. Y como veis abajo a la izquierda os confirma que lo habéis completado. No tiene misterio. Simplemente algo de práctica para una mecánica que veréis que continúa en la mazmorra. En cada uno de los encuentros. Así que acostumbraos que cada uno de los miembros de la escuadra sepa cómo funciona. Y completado los cuatro circuitos para lograr abrir la puerta con éxito. Aquí ya estamos conectando el último circuito. Solamente nos faltaba este para terminar ya. De hecho me falta a mí el charco. Ahí estamos. Obtenemos el buff importante para que funcionen los conectores. Disparamos y ahí ya sí completamos los cuatro circuitos. Con esto hemos abierto ya la entrada. Como veis se entra por aquí. Por esta puerta de aquí. Y ya nos vamos al siguiente encuentro. Antes de hecho de pasar al siguiente encuentro, encuentro. Este camino de cara al próximo encuentro se podría considerar un encuentro en sí. Porque es bastante complicado. Tiene algo de truco. Para empezar. En esta sala. Tenéis que continuar avanzando. Subiendo por arriba a la izquierda. Seguís justo aquí arriba. Si seguís esas escaleras. Ahí tenemos a mi compañero Borja llegando aquí. Pues encontramos una puerta abierta. Y si la seguís. Continuáis por el camino correcto. Ahora. Más adelante. Cuando llegamos en particular a un puente. Es donde nos quedamos un buen rato pensando cómo es que se avanza. Hasta entonces la verdad. No creo que tengáis ningún tipo de problema. Como veis avanzamos por aquí. Descendemos. Y continuamos. En el canal secundario por cierto. Os he subido gameplays completos sin ningún tipo de corte. Y escuchando a la escuadra como estamos hablando y demás. Para que podáis verlo si tenéis cualquier duda. Y en cuanto a coleccionables. Pronto subiré la guía completa de los seis coleccionables que hay. Ni más ni menos. En cuanto a este pequeño lugar. Tenéis que guiaros por las luces. La segunda luz roja es la que indica la puerta. ¿Vale? Así que. Bueno. Veis que hay. De hecho. Solo hay dos luces rojas encendidas. Básicamente es la segunda. Esta de aquí. Y aquí ya podéis avanzar. Como digo no tiene misterio. Y os he subido el gameplay completo en mi otro canal. Si tenéis cualquier duda. ¿Vale? Personalmente creo que es aquí donde quizás la gente se queda atascada. Una vez en este puente. Tenéis que continuar por estas plataformas. Tenéis que saltar de plataforma en plataforma. Hasta llegar a esa última. Y luego. Saltar a la cornisa que veis en la columna. Es fácil de perder la verdad. Pero si os fijáis ahí abajo tenemos una cornisa. Así que saltamos ahí. Y desde aquí avanzamos. Si os fijáis aquí a la derecha. Tenemos una plataforma. Así que saltamos ahí. Y desde aquí ya no hay pérdida. Es cuestión de continuar el camino. Quizás el único problema es más adelante. En el que no hay plataforma. Tienes que rodear la columna. Es lo que os voy a enseñar ahora. Pero como veis no hay misterio para llegar ahí. Aquí esto. Estaba pensando en cómo llegar al otro lado. Buscando plataforma. No sé qué. Por cierto mis amigos llegaron ahí. Pues usando trucos para volar y eso. Pero yo quería hacer la guía. Y encontrar el camino. Y bueno básicamente. Veo mucho más sencillo. Simplemente girar por aquí. Que de hecho creo que es lo que hay que hacer. Si os fijáis a la mano izquierda. Ahí hay algo azul brillando. Eso es uno de los coleccionables. Y de nuevo pronto subiré una guía. Mostrándolos todos. ¿Vale? De cualquier modo. Ya el camino que queda. No tiene ningún misterio. Hasta que llegamos al primer jefe. Primer encuentro. Se podría decir. ¿Vale? Porque tampoco es que tengamos nada a lo que enfrentarnos. Simplemente hay que ir conectando las luces. ¿Vale? Los cables. Tal y como os he explicado. ¿Vale? Obtenéis el buff matando a los minotauros. Luego disparáis a los enchufes. Cuando encontréis el primero correcto. Os guiará con el cable de color azul. Seguís los cables de color amarillo. Ya hasta seguir a los conectores que faltan por conectar. Y una vez todos. Podréis avanzar. Hay tres niveles. No hay ningún misterio. Tenéis que tener cuidado con los enemigos. ¿Vale? Que os pueden dar problemas. Y poco más. Al completar cada uno de los niveles. Podréis ascender. Y hay un total de tres niveles. ¿Vale? Ascendréis tres veces ya hasta llegar a la siguiente sala. Que es la del jefe. Tenéis que tener cuidado con esta sala en particular. Por los rayos. Estos que aparecen. Como veis. Me escuadra. Tengo un par de problemas ahí. Pero de nuevo no tiene misterio. Matáis a los minutauros. Os subís en los charcos. Disparáis a los enchufes. Y seguís los cables hasta conectarlos todos. ¿Vale? Nada más sobrevivir. Así que de nuevo. En cuanto a recomendaciones. Igual que antes. Armas para limpiar. Y poco más. Aquí ya estamos conectando el último que nos falta. Para avanzar al último nivel. Y de nuevo. Siento que quizás tendría que no sé qué darme más. Pero es que no hace falta explicar más de este encuentro. ¿Vale? Desconectar enchufes. Y ya llegáis al final. Aquí por cierto. Sí que os recompensan con un cofre. ¿Vale? De cualquier modo. Pues eso. No tiene misterio. Es conectar cables como antes. Solamente que subiendo la espira. Y ahora sí. Nos enfrentamos al primer jefe de la mazmorra. La verdad es que es mucho más sencillo de lo que seguramente pensáis. Y en personal. O sea personalmente creo que es incluso más sencillo que los encuentros anteriores. Queda mucho más claro. Porque es cuestión de repetir. Entonces. En el mapa. Como veréis hay cuatro pasillos. Cuatro pasillos con cuatro columnas al final. Y desde el centro. Hasta cada una de las columnas. Tenéis que ir enchufando los cables. Es así de sencillo. ¿Vale? Disparáis primero a las cuatro plataformas del centro. ¿Vale? Y luego continuáis siguiendo los cables hasta encenderlos todos. Una vez activéis las cuatro barras de combustibles. Como veis. He activado una ahora mismo. El jefe viajará hacia la última que haya sido activada. Da igual donde estés. ¿Vale? La última que se active será hacia donde vaya el jefe. Y al igual que el jefe de jardín de la salvación. Primero habrá que romper una especie de ojos. Que tiene esta arpía. Para comenzar la fase de daño. Ahí. Si os fijáis. La arpía ya se está preparando. Bugs le está disparando a los ojos. Y bueno. Esta fue la primera vez que nos enfrentamos a ella. ¿Vale? Dos fases puede caer fácilmente con el build apropiado. De cualquier modo. Como veis. Tenemos cosas para limpiar con una calajona. Ahí se podría hacer un buen daño. De cualquier modo. Pues eso. Rompéis los ojos. Empieza la fase de daño. Huye hacia el centro. Y tenéis aproximadamente 20-30 segundos para causarle daño. Después de eso. Regresa. Ahí tenéis que repetir exactamente el mismo proceso. Ahora si os fijáis. Estoy activando yo la última barra de combustible. Una vez la active. Irá justo a este pasillo. Al último al que ha sido activado. Como os he explicado antes. Y ahí ya comenzará la última fase de daño. Es muy sencillo. Como os digo. Simplemente hay que seguir desde el centro hasta cada una de las columnas. Y empezar las fases de daño. Y como veis. El arpía tampoco es que se defienda. Simplemente tenéis que tener cuidado de estos otros enemigos que os rodean. Ahí ya estáis viendo como terminamos con ella. Y una vez la matéis. Aparecerá un cofre en el centro de la sala. Y hay gente que igual se ha perdido un poco. Pero justo aquí abajo. Si bajáis aquí. Veréis que hay una pequeña con puerta abierta. A través de la que podréis avanzar al siguiente encuentro. Ahora. En este encuentro de aquí. De camino ya al jefe final. Tenéis que activar otro tipo de cables distintos. Estos son de color rojo. Tienen los mismos enchufes. Pero son de color rojo. Lo que los diferencia es que estos no siguen ningún tipo de orden en específico. Simplemente tenéis que disparar. A todos los enchufes lo antes posible. Aquí si os fijáis. Y bueno. Como con los cables amarillos. Pues pillo el buff de arcotricista primero. Mato el minotauro. Pillo el buff. Y ahora le disparo a todos los nodos lo más rápido posible. Para que se abra la compuerta. Vale. Falta por cierto uno ahí arriba a la derecha. Aquí lo tenéis. Listo. Como veis tampoco es que haya sido tan tan rápido. No tenéis que ser extremadamente rápidos. Pero con que lo hagáis. Listo. Ahora. Tened cuidado con estos ventiladores. En particular con el último. Estos primeros no os pueden hacer nada. Pero ese último sí. Así que cuidado. Más adelante. En esta otra sala. Tenéis que repetir exactamente el mismo proceso. Hay distintos cables rojos. Tenéis que buscar los enchufes. Y disparar los enchufes lo más rápido posible. Si lo hacéis con éxito. Se abrirá la puerta. Y una vez se abra la puerta. Llegaréis a la última sala. Tenéis que hacer exactamente lo mismo. Pero con un poco más de cuidado. Porque tenemos los rayos esos por ahí. Pero sí. Seguid los cables rojos. Buscad todos los enchufes. Y disparadlos todos lo más rápido posible. Como veis. Aquí ya lo hemos completado. Aparecerá un mensaje. Diciendo que ya lo habéis completado. Ahí está. Circuito del nodo completado. Y se abrirá una puerta. La puerta por cierto. Se encuentra en la esquina de la sala. Esa que acabo de ver. Justo aquí. Y ya podréis avanzar al encuentro del jefe. Este encuentro es muy sencillo. Sobre todo si no te echa el juego. Nosotros nos he hecho como una docena de veces. El pinche juego. De cualquier modo. Para empezar. Matáis a las hidras. Cuando muere la hidra. Aparece un minotauro. Rest in peace. Es el galarjón. Que parece que se bugueó ahí. Una vez muere la hidra. Como digo. Aparece el minotauro. Aquí lo tenemos. Y cuando muere. Pues pilláis el buff. Del charco. Y lo primero que vamos a hacer con ese buff. Es ocuparnos de la sala. Vamos a abrir la puerta de la sala central. Disparando a las columnas. Como veis en cada columna. Tenemos los cables rojos. Así que les disparamos a todos. Lo más rápido posible. Igual que antes. Para activarlo. Se abre la puerta. Y comienza la siguiente fase. Se podría decir. Ahora. Tenemos que identificar. Cuáles son los cables amarillos. A los que les tenemos que disparar. A veces se abrirán unos. A veces se abrirán unos nodos. A veces serán otros. Tienes que ver cuáles son los indicados. Como veis. Aquí estoy siguiendo el orden. Disparando a los nodos. Como os digo. Hay algunos que a veces se activan. Otros que no. Vale. Tienes que ir siguiendo el cable. Como siempre. Y una vez completéis dos circuitos. Tienen que ser dos circuitos. Entonces. La sala. Explotará. Enseguida os explico. Vale. Pero primero. Paso por paso. Vamos a completar el circuito. En esta sala. Es un poco más complicado. Encontrar cuáles son los enchufes adecuados. Vale. Porque los cables están dando vueltas. Hay algunos escondidos. Pero una vez sepáis dónde están todos. Veréis que no hay problemas. Que estén de seguirnos. Los vais activando. Y listo. Entonces. Activáis los dos circuitos. Como acabamos de hacer. Y os volvéis a la sala principal. Como veis. Se activarán de nuevo. Los cables. Rojos. Los enchufes rojos. Los activáis. Y eso hará que. En lugar de abrir la puerta. Se cierre. Y eso. Básicamente. Os protegerá. Y nos permitirá comenzar con la fase de daño. Ahí veis. Aislamiento completado. Circuito completado. Núcleo purgado. Pero si se es vulnerable. Es cuando podemos causar de daño. Vale. Recomiendo tirar un pozo. Porque el jefe va a avanzar hacia vosotros. Y eventualmente. Os va a dar caño. Así que poned un pozo ahí. Para defenderos. Cúpula. Tampoco creo que sea tan necesaria. A menos que no tengas pozo. Y lógicamente. Darle con todo lo que tengáis. Ahí para causar bomb DPS. Mi fusión. Por cierto. Tenía un Vorpal. Así que armas con Vorpal. Galarhorn. Y quizás otros legendarios. En fin. Eso ya depende de vuestras preferencias. No es un jefe como Keitel. Por ejemplo. Que tenga tanta, tanta salud. La verdad que baja bastante bien. Una vez. Termine esa fase de daño. Hay que repetir exactamente lo mismo. Hasta que termines con él. Y ahí estamos yo. Y los panas. Gugst 18. Y Borja. Terminando con el jefe. Por fin. Después de no sé cuántas veces nos había echado el juego. Shout out a la escuadra. Y la mazmorra. Si me preguntáis. Está guay. Está bien. A veces cansa que repitan siempre la misma mecánica. Aunque es lo que tiene. Cada mazmorra. Pues tiene su mecánica. Suele repetirse y demás. Es como que siento la ausencia de algo. No sé qué. Pero generalmente hablando. Me ha gustado la mazmorra. Me gustaría que me dejarais vosotros. Lo que os ha parecido. Y lo más importante. Las recompensas merecen la pena. Las armas son buenas. Pintan bien. La armadura pinta bien. Así que bien por eso. En ese aspecto es mejor que dualidad. Hablando de recompensas. En mi opinión. Falta obtener el arco exótico. Habrá que tener suerte para eso. En cualquier caso. Pronto os hablaré de ello. Pero por ahora. Ahí habéis tenido la guía. Como os digo. Gameplay completo. Sin cortes. En mi otro canal. Si os interesa. Y dicho eso. Pues decidme que os ha parecido la mazmorra. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vale saberlo. Id a verlo. Claro que sé. Adiós. 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 Adiós.